hola esto más que una receta es una técnica bastante curiosa y que vale la pena probar vamos a hacer una smash burger es decir una hamburguesa chafada vamos a utilizar el pan de la lópez es esta especie de pan de cristal que está muy rico y podéis sustituirlo por un bollo el típico de hamburguesa y como veis lo primero que hacemos es poner mantequilla en la plancha también lo podéis hacer en una sartén plana y así tostamos un poco el pan sobre la mantequilla además añadimos un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos con la curiosidad hacéis una mega albóndiga con la carne picada de ternera la ponéis sobre el chorrito de aceite de oliva virgen extra y la formáis chafándola con la espátula y debéis elegir el grosor que yo lo haría en función del pan que tengáis y también de cómo os guste la hamburguesa si os gusta el punto pues tendrá que ser algo más gruesa en este punto sería bueno que salpimentar ice pero yo me despiste vamos también con este truco que en alguna otra ocasión ya he compartido que se trata de fundir las lonchas de queso que en este caso es gouda antes de ponerlas sobre la hamburguesa y así cuando las ponemos se funden inmediatamente cuando la hamburguesa está al punto que os gusta retiramos primero la base del pan encima la hamburguesa y la vamos a acompañar de una mostaza de bacon muy peculiar que me trajo ana de nueva zelanda juntamos bien la parte superior del pan rematamos con la rúcula y esto es así de rápido y sencillo vamos ya a probar qué buena pinta verdad son las diez y media y me voy a desayunar una hamburguesa pero ganas no faltan ha quedado una buena disección vamos a ello pues me ha dejado la sal y la pimienta pero con el queso y la mostaza yo no soy muy de comer muy salado o sea que creo que está muy bien que la combinación es buena se cabe de un mordisco que a veces haces unas hamburguesas enormes y al final se te rompen el pan conserva el crujiente gracias al al tostado y bueno yo creo que funciona muy bien la carne no ha quedado nada seca incluso haciendo la técnica del chafado ha quedado muy digna muy fácil de hacer muy rápida y bueno luego el toque amargo que le da la rúcula a mí me gusta mucho y creo que es una combinación triunfadora bueno yo me iba a despedir por cierto en la semana que viene nueva york estoy pensando en ranking de pizzas ranking de steakhouse ranking de cafés como no y si se ocurre alguno más iré a un par de sitios probablemente de cada cosa que ya los tengo más o menos controlados si se ocurre algo que debería probar pues me comentáis a ver si me animo bueno que vaya bien hasta luego